Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross el día de hoy Ya acaban de colocar lo que sería la transmisión en vivo que estábamos esperando Pero hay algo extraño en el título o al menos en la descripción de esta transmisión que van a colocar aquí Y dice, 7 desastres ¿Pero qué onda? Y la gente obviamente Bueno, está traducido no tan bien, pero bueno, se entiende igual Si ocurriese un desastre, que en ese caso hablan de los catástrofes Camila podría venir pronto Otros hablan de una Roxy Otros, bueno, lo mismo, igual no va Camila Pero es como que... ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora se viene lo que sería una transmisión en vivo En cuanto a relación de los 7 catástrofes De hecho, estábamos esperando alguna transmisión relacionada con el Ragnarol Otro personaje para Nidcore Pero pues no, o sea, simplemente no Es muy increíble, al menos así está traducido ¿Ok? Catástrofes, catástrofes Y bueno, digamos que los comentarios están bien De hecho, al inicio dije, no, eso está mal Está mal traducido De repente irá, no sé Traducido no estará mal, ¿no? Si te he pecado, dije yo Desastre, no creo Y después más abajo Pues vamos ahora sí Pues están japonés Y la gente igual se sigue preguntando Lo mismo, ¿no? Pero ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, hablan de los catástrofes Pero what? En fin, chicos Con esto Yo me despido de este video Espero les haya gustado Una información rapidísima, nada más No sé qué va a pasar ahora De verdad, no sé qué va a pasar Y estaremos esperando Ya saben que esto va a ser transmitido Vamos a ver por aquí En 31 horas Desde que estoy haciendo este video Estaré subiéndolo igual Va a ser al menos a mi país El 29 de marzo A las 6 de la mañana Va a estar esta transmisión ya lista Para poder verla Lo voy a transmitir en el canal Ya saben Seguramente estaremos con Con Carly seguramente nada más Con Ventura, no lo sé Pero de igual forma Estaremos transmitiéndolo Sí o sí En el canal A esa misma hora Así que ya saben, chicos Preparemos nada más No sé qué va a pasar aquí ¿Y qué va a pasar? De verdad Me agarraba de sorpresa No tenía ni la menor idea De que Iba a haber una transmisión Acerca de los 7 catástrofes Pero What? O sea, de verdad Increíble, increíble Bueno, chicos Yo me despido de este video Y nos vemos Hasta la próxima Estuve pensando Unos segundos Después De que me despide el video Dije Pero si van a tocar Cosas de catástrofes Posiblemente Toquen algo En la Camila Que conocemos Por el tema De la transformación Para que cuando Más adelante Lleguen la colaboración Ya esté arreglado Algún tema De transformación Para el Eren Seguramente Bueno Bueno Lo pensé Rapidito No sé si puede pasar No tengo ni idea Pero quién sabe No sé si puede pasar 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 No sé si puede pasar